El Hotel Playa Dulce ha acogido el acto de inauguración de los cursos de verano que cada año organiza la Universidad de Almería. En total serán 14 los que se impartan en las distintas sedes que la UAL tiene distribuidas por toda la provincia. Tanto el rector de la Universidad Pedro Molina como el alcalde de Roquetas Gabriel Amat han destacado que a pesar de la situación económica se ha hecho un esfuerzo importante para que la calidad siga caracterizando estos seminarios. Prácticamente la inmensa mayoría, yo diría casi el 95% de los participantes son jóvenes, entonces me ha llamado mucho la atención y me ha ilusionado que en momentos de dificultad cuando se dice que los jóvenes, los jóvenes responden, tienen necesidad de conocimientos, tienen ilusión, siguen teniendo esperanza, siguen apostando por el conocimiento como un instrumento para su futuro. Abrir esa universidad a toda la provincia, acercarla a toda la provincia para que toda la provincia tenga el conocimiento de que es su universidad y que ahí está, ahí está para darle aprendizaje y para darle a todas aquellas personas que quieran y que puedan estar y hoy pueden estar todos. En total son 600 los alumnos que se han inscrito en estos cursos, 200 de ellos en los seminarios que se van a impartir en el Hotel Playa Dulce. ¡Gracias! ¡Gracias!